Muchas veces las madres no creen en lo que les cuentan sus hijos y evidentemente muchos actos simplemente ni siquiera llegan a investigarse. Entonces la educación sexual en los colegios, en las escuelas, en la familia, es medular. Existen sanciones penales para los profesionales de la salud, para los docentes, que aún conociendo que determinada alumna le comentó a su profesor o le comentó al psicólogo de la institución educativa que hace unos dos años su tío, por ejemplo, u otra persona abusó sexualmente de ella. O sea, este profesional de la educación o este psicólogo tiene la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente, de la Fiscalía General del Estado, de la Policía. ¿Qué tal queridos amigos de Muchopedia? Este es su podcast Cafeinómanos y en esta ocasión estamos con el doctor Manuel Belepucha. Le agradecemos muchísimo que esté aquí. Muchísimas gracias. ¿Cómo vamos, doctor? Gracias, Jorge, por la invitación. Muy bien. Bueno, muy interesante el programa y bueno. Gracias por estar aquí. Hemos hablado en este tiempo de algunas cosas y es hora de hablar de lo que muchos no hablan. El tema de los abusos contra los niños, de lo que tiene que hacer la gente. Y también vamos a hablar cómo se llega a esta cuestión de que ha estado presente en tu actividad como abogado. ¿Por qué llegas a eso? Y además algo interesante que es tu actividad literaria. Sí, en efecto, me dedico al litigio en materia penal, específicamente en lo que corresponde a delitos sexuales. Incluso hay una publicación que salió este año. Muchas gracias, muchas gracias, claro que sí. Sí, aplicable lógicamente al Código Orgánico Integral Penal sobre esta temática que, bueno, es de cierta manera como un tabú para muchas personas que no lo discuten o son temas que omiten discutirlos o comentarlos y que son de suma relevancia, puesto que está inmersa toda la sociedad como tal. Las obligaciones y las prohibiciones en términos generales. Claro, son cosas que no se hablan, que están ahí latentes y es bien importante que programas de este tipo también podamos hablar. Bueno, estamos aquí porque este viernes también presentaste una novela y esa es otra de las cosas importantes que tienes en tu actividad. No solo haces litigio y vamos a hablar de eso, pero también escribes. Creo que es una parte del desfogue después de estar en tantas cosas de la cuestión penal. Bueno, no necesariamente, sí me dedico a la narrativa, escribo novelas. Este 27 de octubre pasado se publicó mi cuarta novela. Guau, cuarta novela. Bajo el sello editorial Exet Literae en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en el Salón Jorge Casa. Bueno, hubo una gran acogida, una novela con mayor, digamos, experiencia en el campo literario, con mayor madurez, que aborda temas del sincretismo religioso, del chamanismo, de la mitología, de los pueblos indígenas, el tema de la sexualidad también, temas históricos. Es una novela histórica de ficción y, bueno, ha tenido buena acogida. A ver, doctor, cuéntame. Cuatro novelas. ¿A qué rato escribes las novelas si esto del tema penal de ser abogado te consume un montón de tiempo? Bueno, en mis dos primeras novelas las publiqué. La una la escribí cuando estaba en el colegio y primer año de universidad, vivía en Loja, fue publicada por la Casa de la Cultura como editorial, Núcleo de Loja, una novela corta. ¿Cómo se llamaba? Una rosa en el desierto y trataba el mundo de los vagabundos, el mundo de los vagabundos principalmente en la ciudad de Loja y en la ciudad de Quito. La segunda novela se publicó uno o dos años posteriores a la primera. Ganó la única mención honorífica en el concurso nacional de novela Ángel Felicísimo Rojas. Se llama La muerte de la tragedia. Una novela muy bonita, dicho sea de paso. Y de ahí hubo un tiempo considerable en que dejé de escribir. Tenía en mi mente esos fantasmas que tienen los escritores, esas ideas malditas o endemoniadas que le susurran al oído como si fuese un esquizofrénico o como un xamán que tiene que bajar al inframundo para conocer y hablar con seres sobrenaturales y sobre la base de eso tener de qué escribir, escudriñar en el alma humana. Y bueno, este intervalo fue producto también de mi educación como abogado, de mi preparación como abogado y después me trasladé a la ciudad de Quito. Trabajé en el sector público y me dediqué a terminar una novela que la había empezado ocho años atrás. Es una novela que tiene, es erótica por una parte, pero al mismo tiempo es una crítica a la sociedad sobre la necesidad de la protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la violencia sexual, el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el mundo del umpen, como le llaman, el mundo del bajo mundo, en determinados sectores de la sociedad como en la Foch, por ejemplo, la Mariscal, en barrios en el sur de Quito como la Michelena. Es un desarrollo de la novela muy interesante que fue publicada en el 2022 y en el 2023 pues esta otra obra, ¿no? O sea que estas son obras que estuvieron ahí y que las desarrollaste en el término de la pandemia. Esta obra que se publicó el 27 de octubre, efectivamente, yo trabajaba en una institución pública y en esos meses, creo que fueron alrededor de tres meses donde había más restricciones para salir, hubo, digamos, tiempo para desarrollar la obra. ¿Y dónde había nacido la idea? La idea nació cuando yo estaba en sexto curso y de una lista de libros de literatura ecuatoriana que teníamos que leer en sexto curso para aprobar y graduarnos, estaban algunas novelas de Benjamín Carrión, ¿no? Pero ya las había leído y no constaba en una lista un libro que me había llamado la atención que se llama ¿Cuál? El Cuento de la Patria. En este libro de Benjamín Carrión narra, el Cuento de la Patria, un mito, una leyenda, de que el apóstol Tomás estuvo en lo que actualmente es América en el siglo primero de nuestra fe. Es decir, desde que Jesucristo dijo a sus apóstoles impartan la palabra de Dios alrededor del mundo, resulta que a criterio de este mito, ¿no? Según este mito, y este mito también hay en Paraguay, en Argentina, en Perú, incluso en México, el apóstol Tomás llegó en el siglo primero de nuestra fe cristiana y justamente dejó su huella, ¿no? Dejó la marca de la cruz, la huella de su sandalia, y eso lo cuenta Benjamín Carrión a modo de mito. Y esa idea se me quedó en mi mente durante cerca de 15 años, 20 años, y nunca desapareció. Entonces fue en esta época justamente de la pandemia donde dije, bueno, creo que tengo un poco de tiempo en este sentido, y la escribí a la novela como tal, a la historia como tal, aproximadamente en tres meses. Pero en corregirla me demoré obviamente dos años. A diferencia de la anterior, que la escribí durante ocho, nueve años, pero con espacios de tiempo donde no la topaba ni nada, pero que la terminé corrigiendo, creo que tuvo unos 500 o 600 borradores, ¿no? Porque es en la corrección donde uno más se le quita el tiempo. Donde está el oficio en realidad. Sí, hay varios momentos, ¿no? Hay ese momento sagrado que cuando estos demonios le susurran al oído a uno y no lo dejan en paz, porque el arte de la literatura no tiene nada que ver con la paz o con la tranquilidad. Al contrario, es una especie de exorcismo que realiza el artista, el escritor, sacando sus demonios, sacando los demonios de la sociedad, de los seres humanos y detallándolos, describiéndolos en una obra, ni siquiera está, digamos, enfocada o está escrita para el lector, ¿no? Sino que está concebido por él mismo. Él mismo se esfuerza, él mismo se trata de superar y aborda la temática que más le nace en este sentido, ¿no? Y de lo que escribes, ¿cuánto hay como vivencial? ¿Cuánto hay de experiencia y cuánto hay de ficción? Evidentemente hay experiencias, pero estas experiencias no se narran de manera exclusiva, tal cual quedó el recuerdo en la mente, digamos, de mía, sino que parte de la experiencia la puedo adoptar a la novela, puedo aumentar, puedo quitar, quizás incorporar algunas galas literarias para hacerlo más interesante, pero no necesariamente son vivencias o son experiencias, sino son entrevistas, entrevistas a alcohólicos, entrevistas a drogadictos, entrevistas a meretrices, entrevistas a personas que expenden estupefacientes, me refiero a la tercera novela, la cuarta novela fue más de investigación histórica, más allá de entrevistas, y bueno, lo otro es imaginación, ¿no? Imaginación e ir perfeccionando en el arte de la escritura, ¿no? Saltos de tiempo, leer mucho, no creo que haya un escritor o un buen escritor que no lea, ¿no? Sobre todo los clásicos, y bueno, libros que a mí particularmente me fascinan, y que los abordo, por más que ya los haya leído, los sigo leyendo, tengo algunos autores preferidos, y bueno, eso motiva mucho, uno aprende mucho de la literatura, porque la literatura siempre precede, la literatura precede al derecho, la literatura precede a la ciencia, siempre vamos a encontrar esos fenómenos sociales descritos en... Alguien ya lo escribió antes, ¿no? Sí, sí, sí. Alguien ya lo escribió antes. Te pongo, por ejemplo, Pablo Palacio, ¿no? El famoso escritor lojano, quien era abogado aquí en la ciudad de Quito, que era periodista también, y él escribió, por ejemplo, Un hombre muerto a punta pies, una literatura que en derecho penal se llama el derecho penal de autor, ¿no? A ver, a ver, eso sí no lo he escuchado, y mira que a mí me encanta Pablo Palacio, yo tengo ahí los libros, y me los leí cuando era joven, y lo he hecho algunas relecturas, pero lo que dices, eso no lo había escuchado. Sí, dentro de sus libros, Un hombre muerto a punta pies, El antropófago, sobre todo, encontramos un... lo que se denomina en derecho penal, derecho penal de autor, ¿no? Es decir, la policía se fija o persigue o utiliza el poder punitivo, o se enfoca en las características de determinado sector de la sociedad o de determinada persona. Es decir, a una persona con ciertos rasgos físicos es el peligroso. Él es el peligroso, y como tal... Sobre todo en un hombre muerto a punta pies, ¿no? Exactamente, y como tal hay que encerrarlo, ¿no? Un hombre muerto a punta pies, evidentemente, era... Un homosexual. Un homosexual que le dio un piropo, que lo acosó, digamos, utilizando un término jurídico. Claro. Lo acosó, eso puede ser quizás una infracción de naturaleza penal, pero finalmente termina golpeado por el padre del... Claro, hay una sanción moral de la... Pero ¿qué hace la policía? La policía en este caso, si bien es cierto, le lanzó un piropo, un piropo no es una conducta penalmente relevante, digamos que entre la esfera penal, lo dejan morir, no se lo identifican, es el vicioso. Claro, es el vicioso, lo que eran los parámetros de 1920, Ese es el término que utiliza Pablo Palacio en la obra, es el vicioso, Entonces, es el derecho penal de autor. La policía se enfoca justamente en los lugares donde hay mayor cantidad de cometimientos, de infracciones como venta de estupefacientes, ya conocen las características, y bueno, o por persecuciones a nivel de la historia que ha ocurrido, por ejemplo, la persecución de las brujas en la Edad Media, evidentemente había un discurso de emergencia, el papa de aquel entonces justificó, se creó el manual de los brujos, con dos religiosos, que fueron los primeros inquisidores en este caso, para justificar el poder punitivo en nombre de la iglesia, y castigar a las brujas, castigar la herejía, y esta serie de conductas, que bueno, estaban enfocadas en el ámbito religioso, estas prohibiciones. Y en esa época era la justicia igual que la religión, ¿no? Claro, pero eso en la Edad Media, pero hay muchos casos en la historia, actuales y en la historia, por ejemplo, las bacanales, que pasó con el dios Dionisos, el griego, el dios del vino, que después los extranjeros llegaron a Roma, y le rendían culto al dios Baco, que era el mismo, pero en Roma, y las mujeres dejaban sus hogares, se iban desnudas o semidesnudas, a la montaña, a rendirle cultos orgiásticos y extáticos a este dios, y por ende, esto al régimen político de Roma de aquel entonces, no constituía para ellos un peligro, y desde luego, pues, hubo una persecución a las bacantes o a las bacanales, ¿no? A estas mujeres, con la pena de muerte. Entonces, siempre ha existido a lo largo de la historia estos discursos de emergencia, para justificar la sanción, el castigo, la venganza, y dar esa sensación de seguridad o de convivencia pacífica. ¿De bien dicta pública, tal vez? La bien dicta pública, exacto. Actualmente, la ejerce la Fiscalía General del Estado, quien ejerce la acción penal, quien investiga. Se trata, según la Constitución, de un proceso penal, digamos, de encontrar, de que se demuestre la materialidad de la infracción, y se determine si es inocente o culpable. Pero a lo largo de la historia han existido varios sistemas o distintos sistemas. Actualmente tenemos un sistema donde la Fiscalía, pues, es la encargada de investigar y de realizar las diligencias que, que si ella considera que tiene los suficientes elementos de convicción, pues, puede acusar a una persona por cometer un acto, no un delito como tal. Me dejaste pensando con lo de Pablo Palacio, y claro, cuando el antropófago habla, habla desde la cárcel, y habla desde los recuerdos, y toda esa situación. Tienes toda la razón, y ese es un nuevo ángulo que, al menos yo, no lo había percibido así. Así que, gracias por darnos esta, esta pequeña charla sobre Pablo Palacio, y el derecho penal, Estoy haciendo un ensayo sobre eso, espero que el siguiente año se publique, el derecho penal de autor, en el marco de la literatura justo de Pablo Palacio. ¿Es sobre Pablo Palacio o algunos autores más? No, no, solo Pablo Palacio, solo Pablo Palacio. Esa es una beta que no lo habíamos, al menos, visto por ese lado, y claro, él era ahogado, así que tiene toda la razón del mundo. Perfecto, qué chévere hablar sobre literatura. Quisiera hablar ahora de este libro que publicaste, hace poquito, hace el día viernes pasado, se llama la novela, el ocaso, el ocaso de la horda primitiva. Este es el libro que estás publicando con Lex et Literary Editoriales. Cuéntanos, cómo nace esto, cómo llega a final, a este puerto que es el libro como tal físico. Bueno, parte de la idea, ya te la mencioné, era este asunto del apóstol, el incrédulo, que no creyó aquí en la resurrección de Cristo en un momento, y la temática, la temática principal no necesariamente es esa, porque se aborda sobre todo el tema del chamanismo, el chamanismo no como se lo conoce en la sociedad o como lo abordan de manera superficial en la actualidad, sino el chamanismo desde el punto de vista religioso. El chamanismo no es una religión, pero el chamán es parte de, digamos, de una cultura que tiene determinadas facultades, que es designado por la naturaleza cuando le cae un rayo, por ejemplo, que puede ser nombrado también a través de un rito, y que puede a través de su tambor y el ritmo del tambor entrar en trance, no necesariamente consumiendo sustancias o preparando brebajes, o también el uso de su chinesco, y este chamán viaja al inframundo, puede viajar al cielo en sus viajes extáticos, entonces hay un personaje, hay un personaje en esta obra que es un chamán, y que me costó mucho desarrollarlo, porque tenía que dar vida justamente a este ser, porque cada cultura es distinta, en cada cultura hay un chamán, pero sus procedimientos son distintos, entonces yo traté de acoplarle a la cultura, digamos, nuestra, a nuestra sociedad, sobre todo de la Amazonía, y también sobre la base del sincretismo religioso, de la mezcla, qué pasó con la fusión de la creencia de los dioses, de los nativos de la Amazonía, cuando el apóstol Tomás llegó en el siglo I a determinado pueblo, y después se fue, y después hubo un crimen mayor, y después una persona se creyó, se creyó un hermano de Cristo, la segunda venida de Cristo se denomina parucía, y en efecto se comete un crimen en contra de estas personas, y hay una culpa colectiva, y pasan los siglos y los siglos, y días antes de la batalla del Pichincha, se desarrolla en Riobamba la batalla de Tapi, gana esta batalla el ejército de los independentistas, y dos oficiales de la corona española, deciden con sus esposas o con sus mujeres huir su libertad como tal, roban pólvora, preparan sus mulas, preparan su comida, y atraviesan toda la cordillera de los Andes para hacer su propia vida, hacer su propia vida alejado de las armas, alejado de las armas, y justamente se encuentran en un pueblo, y empiezan a escuchar el mito de un pueblo donde había una cruz, y que esta cruz está ahí hace miles de años, y este personaje dice, no es posible, porque los españoles llegaron a este territorio en el siglo XVI, más o menos, entonces toda la novela aborda ese tema. Aborda un tema bastante interesante, aquí está amigos, no se lo olviden, el ocaso de la horda primitiva, la nueva novela de Manuel Belepucha, perfecto, Manuel quería conversarte que aquí en este programa, nosotros molemos nuestro propio café, y vamos a iniciar el rito del café, para que, bueno, tú que eres de loja, sabes lo que es el buen café, así que vamos a tomar un cafecito de altura lojano, que lo acabamos de moler, muchas gracias por estar aquí, también quería recordarles a los amigos que estamos, gracias a Opticom, internet de extrema velocidad, solo llamando al 09620, 09620, ahí tienen los mejores planes para ustedes, en sus casas, en sus respectivos trabajos también, bueno, ahora vamos a hablar de la otra obra, que hiciste, que publicaste este año, y en este sentido, vamos a tener algo muy importante, de lo que va a seguir esta conversación, porque es un tema muy, muy complejo, realmente es complejo hablar de, el tema del abuso, en los niños, en la niñez, y, y sí, yo sí quiero preguntarte, por qué elegiste el camino del abogado penalista, porque claro, en el, en la cuestión del, del, del penalismo, pues están, se ven las cosas más complejas, las cosas más, feas, horribles, de, de la vida misma, pero ahí mismo, está el lugar donde se puede expiar las cosas, y en algún modo, estás en ese, en esa, en esa vía, ¿no? Sí, en efecto, en el ámbito literario, las primeras novelas, tenían que ver justamente con, con ciertos rasgos de la sociedad, el bajo mundo, como lo conocen, y donde, se sostiene que se cometen más, más delitos, pero no nos olvidemos, que la mayor cantidad de delitos, son cometidos por gente pobre, bajo necesidades, ¿no? Que los delitos de cuello blanco, delitos que perjudican, enormemente a la sociedad, son, quedan, quedan impunes, ¿no? Entonces, hay, hay, hay una, hay una fijación, digamos, en mi persona, no tanto en el campo del derecho, sino en el campo literario, pero que después, digamos, que se reactualizó, o renació, o nació, digamos, en el, en el ámbito, penal, porque justamente, se aborda, este tipo de temática, lo que yo te comentaba, sobre Pablo Palacio, ¿no? El derecho penal de autor, ¿por qué los persiguen a los migrantes, o solo por el hecho de ser migrantes, o de hablar de determinada forma, la policía los pone contra la pared, y hace los cacheos, ¿no? Claro, claro. correspondientes, o por el hecho de tener determinado color de piel, o de tener cierta vestimenta, pues, la policía hace sus operativos, y, y como tal, pues, eso se encuentra prohibido por el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 22 prohíbe sancionar o castigar a una persona por sus características físicas, por su peligrosidad, por sus antecedentes, el artículo 11 de la Constitución, igualmente, ¿no? No, no se puede discriminar a nadie bajo ninguna condición, por tener VIH, por el color de su piel, por el pasado judicial, no, no se lo puede hacer, más allá de que existe alguna figura jurídica en el COIP que se llama la reincidencia, y que está vigente, ¿no? Cuando se comete, digamos, un delito similar, ¿no? Una persona comete un delito de robo, cumplió la pena, volvió a cometer un delito, comete un delito de hurto, en este caso se aplica la reincidencia y se aumenta la pena, ¿no? Claro. Pero, bueno, existe, existe esta, llamemos la fijación, por, por, por las prohibiciones, ¿no? Estoy escribiendo actualmente un libro de derecho que tiene que ver con el fin de la pena, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿o de dónde proviene? ¿o cuál es la naturaleza de la pena privativa de libertad? ¿Cuál es el ánimo del Estado de encerrarlo, de encerrar a una persona? ¿Qué gana encerrando, encerrándolo? ¿Qué es la investigación? Nosotros, nosotros tenemos una realidad penitenciaria terrible, tenemos cientos de personas que han sido asesinadas, porque no hay otra palabra, decapitadas, incineradas, y desde luego hay una responsabilidad estatal, por lo menos una responsabilidad objetiva estatal, y que no se ve un cambio a primera vista, ¿no? y son los abogados, y son los abogados, los abogados litigantes, penalistas, o constitucionalistas, los que han logrado, de cierta manera, salvar vidas, a través de avias corpus, para que a estas personas, a personas, por ejemplo, que por una pensión alimenticia, que no cumplió, estaba preso, y estaba en un pabellón de máxima seguridad, donde no debió estar, y finalmente fue asesinado, en otros casos, si lograron, pues, que se los traslade, a otros sitios, y siguiendo otras vías, constitucionales, llegar a que exista pronunciamiento, de la corte constitucional, para que la administración pública, en verdad, se enfoque, porque las personas privadas de libertad, no nos olvidemos, que por norma constitucional, es un sector vulnerable, de la sociedad, así como los niños, niñas y adolescentes, son un sector vulnerable, los privados de la libertad, también lo son, ¿no? Y bueno, ya en el ámbito, de lo que es, los delitos sexuales, en que se enfoca, este libro, fue publicado, presentado aproximadamente, en marzo de este año, que ha tenido, muy buena acogida, a nivel nacional, se discute, toda la temática, de los principales delitos sexuales, que es el abuso sexual, y la violación, los índices, en delitos sexuales, los que más se cometen, son, estas dos, 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 dos tipos penales, siendo técnicos, en el campo jurídico, estos dos delitos, y bueno, se hace un análisis, pormenorizado, cuáles son sus elementos, y el procedimiento, qué no se debería hacer, qué se debería hacer, qué reformas, plantea el autor, y más allá de eso, pues evidentemente, la garantía, o la tutela, de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, la obligación, que tienen, no solo los padres, de familia, cuando conocen, que por ejemplo, la mamá, su hija, le cuenta a la mamá, que su papá, le ha topado, de una forma distinta, su región íntima, para la mamá, muchas veces, las madres, no creen, no creen, en estas, en lo que les cuentan, sus hijos, y evidentemente, muchos actos, pues simplemente, ni siquiera, llegan a investigarse, no, entonces, la educación sexual, en los colegios, en las escuelas, en la familia, es medular, existen, sanciones penales, para los profesionales, de la salud, para los docentes, que aún conociendo, determinada alumna, le comentó a su profesor, o le comentó al psicólogo, de la institución educativa, que hace unos dos años, su tío, por ejemplo, u otra persona, abusó sexualmente, de ella, este profesional, de la educación, tiene la obligación, de la educación, o este psicólogo, tiene la obligación, de poner en conocimiento, de la autoridad competente, de la fiscalía general, del estado, de la policía, eso es muy importante saberlo, ahora, cuáles son las motivaciones tuyas, para escribir, algo que como decía, hace un momento, es algo que está ahí, olvidado, o de alguna forma, enterrado, en la sociedad, que la sociedad, realmente, no le pone el ojo, o no sé por por qué, pero, el tema, de la violación, y el abuso sexual, en los niños, ¿de dónde nace, esta cuestión? Bueno, existe, el código orgánico, integral penal, relativamente, relativamente, es una norma, nueva, relativa, vigente, desde el año 2014, tipificación, del delito de violación, es similar, pero las otras figuras, sí, varían, cambian, ¿por qué? Porque el código penal, que lo derogó, el COIP, tenía un sistema distinto, el código orgánico, integral penal, vuelta, debía, y debe, y en cierta parte, lo cumple, debe, acoplarse a la constitución, del año 2008, es decir, lo que tú quieres hacer aquí, es un poco, explicar las diferencias, que había, con el anterior, y más bien, poner en relieve, lo que está actualmente, en el código penal, en el COIP, tiene que, tiene que, guardar armonía, la legislación, la legislación, con la constitución, del 2008, la constitución, del 2008, garantiza, los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, contempla, el principio, del interés superior, del menor, hay leyes especiales, que protegen, a los niños, niñas y adolescentes, más allá, de tratados, y convenios, internacionales, de derechos humanos, y el legislador, se encuentra, en la obligación, de tipificar, conductas, para sancionar, a los responsables, y que haya, una reparación, a la víctima, sea, una reparación, material, una reparación, material, para eso, hay las pericias, correspondientes, y bueno, hay un proceso, como tal, donde existe, un juzgador, que debe de ser, imparcial, y garantizar, a los sujetos, procesales, pues, la igualdad, de armas, para que, finalmente, se adopte, una decisión, y se determine, si esta persona, cometió, o no cometió, una infracción, porque suelen haber, denuncias, que son, falsas, o denuncias, maliciosas, y temerarias, que son falsas, con el ánimo, de perjudicar, a otra, a otra, a otra persona, a otra persona, porque, por ejemplo, el delito, de abuso sexual, es muy abierto, indica, la persona, que cometa, un acto, de naturaleza sexual, sin la voluntad, de otra, entonces, ¿qué es un acto, de naturaleza sexual? ¿Dónde encontramos, una descripción, legal, de un acto, de naturaleza sexual? No existe, no existe, en la legislación, una definición, de acto, de naturaleza sexual, y si nos remitimos, a otras ciencias, tampoco lo encontramos, no lo encontramos, ni en la medicina, ni en la sociología, no lo encontramos, eso, el jurista Ferragioli, lo denomina, un elemento, meta jurídico, está más allá, de lo jurídico, y para poder comprender, que es un acto, de naturaleza sexual, el, 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 el juzgador, y el representante, del ministerio público, y la defensa, tienen que analizar, los valores, los usos, y costumbres, de la sociedad, en la cual, esté inmerso, porque, para una persona, puede que, un acto, de naturaleza sexual, sea, que le den un beso, a la fuerza, y para otra persona, no, entonces, hasta qué punto, o quien cataloga, o valora, qué acto, es de naturaleza sexual, y en ese sentido, según lo que tú, has hecho, en este, en este libro, cuáles son las diferencias, principales, entre violación, y abuso sexual, la violencia, perdón, la diferencia, principal, el delito madre, por así decirlo, en la violación, es por el acceso carnal, violento, ¿no? Utiliza, el tipo penal, la terminología, el acceso carnal, con el miembro viril, entonces, diríamos, que sólo el hombre, tiene miembro viril, por lo tanto, sólo el hombre, sujeto activo, del delito, ¿no? pero después, o posteriormente, en el desarrollo, normativo del tipo, se determina, que cualquier persona, puede ser sujeto activo, es decir, puede ser la persona, que comete la conducta, de violación, puede haber una violación, de una mujer, a otra mujer, de una mujer, a un hombre, de un hombre, a otro hombre, de un hombre, a una mujer, que ha sido lo común, a través, de la evolución, del derecho, se han incorporado, otros elementos, la violación, no necesariamente, tiene que ser, por vía vaginal, sino por vía anal, o por vía oral, no necesariamente, con el miembro viril, sino con cosas, y estas cosas, no necesariamente, tienen que tener, la apariencia, del miembro viril, y, o con órganos, utiliza el legislador, utiliza la palabra, órganos, entonces, los órganos, que uno, uno, razona, o piensa, que pueden ser usados, pueden ser los dedos, principalmente, como órganos externos, o puede ser la lengua, por ejemplo, la introducción de dedos, en la cavidad vaginal, de una mujer, con violencia, amenaza, o intimidación, ya es violación, en tanto que, el abuso, es necesario, que haya la penetración, que haya la introducción, o del miembro viril, o de estos órganos, u objetos, y hay elementos cualificados, y se lo, si se lo comete, en contra de un menor, de 10 años, pues la pena será, será mayor, más allá de agravantes, que existen, en el código orgánico, integral penal, las penas son severas, un delito de violación, está sancionado, con pena privativa, de libertad, de 22 a 26 años, y si hay agravantes, se extiende, a 34 años, y algunos meses más, estamos hablando, de penas, bastante, bastante graves, que dobla lo que tenía, excelente, porque esa percepción, es correcta, el delito de violación, en el código penal anterior, tenía una pena, que era de 16 años, era la base, iba hasta los 25, pero la brecha, era abierta, ahora se puede extender, con agravantes, hasta 34, en ese sentido, mientras, el abuso sexual, es un delito, un poco, complejo, en algunos casos, en algunos casos, es evidente, el asunto, el caso, de la vida real, que ocurrió, en el trolebus, donde, había una señorita, que, iba a su trabajo, con su faldita, todavía, vestida, y, cogida, para no caerse, en un, medio de transporte, donde existen muchas personas, y un hombre, que se coloca atrás, y que, le rosa, con, digamos, la parte, donde se encuentra, el miembro viril, en las, nalgas, de esta señorita, la señorita, se asusta, y se aparta, y se mueve, a otro lugar, y, esta persona, la va siguiendo, y, la señorita, se incomoda, mucho, pero, siente miedo, siente temor, por lo que está, y, no grita, no pide auxilio, por más que, otras personas, hayan visto, esta conducta, y se cambia, nuevamente, de lugar, y, esta persona, nuevamente, se coloca, atrás de ella, hasta el punto, de que, eyacula a esta persona, y, le termina manchando, entonces, evidentemente, hablamos, de un delito, de abuso, sexual, procesado, detenido, es aprehendido, esta persona, en delito flagrante, y, evidentemente, pues, es un, un caso, muy, muy, muy claro, de, de abuso sexual, pero, también, se presta, para, para, la interpretación, para la interpretación, porque, puede ser, de que, esta persona, no haya querido, tener, haya querido, satisfacer, digamos, su libido, como, en el primer, ejemplo, y, simplemente, un frenón, o, o, el autobús, frenó, y, esto, produjo, que la persona, se acerque, y, le tope, sin querer, determinadas partes, de, de una mujer, y, esta mujer, ese día, quizás, se levantó, de mal genio, a lo mejor, empieza a gritar, y, a decir, que le, le toparon sus partes íntimas, ¿no? Y, a este muchacho, lo pegan, lo agreden, le caen a golpes, todo, sí, desde luego, y, y, la policía lo detiene, y, encima, le cae a golpes la policía, y todo, y, evidentemente, hay una cámara, en, en, algunos, de estos medios, de transporte público, pues, logra evidenciar, de que, no, no existió, como tal, no había esta persecución, como en el primer caso, no había ese, ese, ese morbo, por así decirlo, en esta persona, sino que fueron las circunstancias, por lo tanto, ni siquiera había conducta, pero, ya le hicieron pasar un mal rato, ¿no?, y ya queda como una especie de antecedente, por más de que hayan dicho que, bueno, se desestima la causa, se archiva, porque no existe conducta, o, 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 no hay dolo en lo que, en lo que cometió, o el muchacho ni siquiera cometió, sino que se vio forzado, debido al, 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 al freno, al freno, entonces, se presta, se presta para muchos abusos, incluso hasta para persecuciones políticas, como hemos visto en el caso del ex defensor del pueblo, acusado por un delito de, de, de abuso sexual, ¿no?, y por elementos que son un poco complejos, que ni siquiera los juzgadores pueden, o logran interpretar, y para poder interpretar que es un acto de naturaleza sexual, tienen que remitirse a culturas como España, española, perdón, o a doctrina de juristas de otros países, para saber qué, qué significa precisamente, qué es este acto, porque un acto de naturaleza sexual puede ser desde la alambada hasta el reggaetón, dependiendo de las circunstancias, todo depende de las circunstancias, dependiendo de las circunstancias, ¿no?, entonces se debe analizar evidentemente si hay el dolo del tipo, del tipo penal, en este caso que se exige, ¿no?, entonces la fiscalía tiene la obligación de actuar con objetividad, sobre esto se ha pronunciado la Corte Constitucional, y se encuentra regulada en nuestra legislación, la policía tiene que ser muy objetiva a la hora de investigar, todos los delitos en general, pero esto es en especial, porque se exige que haya una conducta penal, realmente relevante, ¿no?, entonces un piropo o un beso a la fuerza, como en el caso del presidente de la Federación Española de Fútbol, que le dio un beso a la futbolista, creo que era la capitán del equipo de la Selección Española, que quedó campeona mundial, vemos ahí una conducta del señor que la toma de la cintura, que la levanta, ella no ofrece resistencia de lo que se ve en los medios de comunicación, al contrario se ríe, no vira la cara, a lo mejor no pensó que él le iba a dar un beso, y por eso no viró la cara, el tipo penal no exige que se resista, ojo, el tipo penal de violación o de abuso sexual, no exige que se resista a la víctima, para que se configure cualquiera de estas dos infracciones, y esta persona pues le termina dando un beso, y ahora entiendo, hay una acusación formal en el ámbito penal, por un presunto delito de naturaleza sexual, ese beso que le da en nuestra cultura, si lo trasladamos a la cultura ecuatoriana, diríamos que es una conducta penalmente relevante, suficiente para que esta persona sea procesada, y condenada a siete años de pena privativa de libertad, por haber hecho eso, entonces cada legislación es distinta, y bueno, son los legisladores los que ponen los parámetros, son la base de nuestros usos de costumbres, pero no podemos nosotros extender, o hacer interpretaciones extensivas de la ley, o de la norma, acoplando patrones de conducta de otras sociedades, o elementos, o doctrina de juristas de otros países, para tratar de cerrar un caso aquí en el Ecuador, por ejemplo, porque la justicia no sabe que es un acto de naturaleza sexual, entonces se puede pedir incluso pericias antropológicas, pericias sobre sexualidad, en este caso hay especialistas, y bueno, a fin de cuentas, garantizar a los sujetos procesales, el derecho que tienen de defenderse, y finalmente de establecer o no una responsabilidad. Perfecto, mientras le damos espacio para que ponga el azúcar en su cafecito, porque así nos ha dicho que prefiere el café, bueno, quería ya empezar con el tema este que habíamos, nos habíamos propuesto, que es un poco complejo, el tema del abuso sexual, y las conductas que debe haber en casa, sobre todo con el tema de los niños y las niñas, hay algunas cosas que son necesarias a ver, porque todo depende de las conductas, como bien dices, la conducta de cómo se está tratando este problema, y hay gente que no tiene, de alguna forma podríamos decir, el conocimiento suficiente de qué es lo que debe hacer, cuando hay una situación como esta, que es lamentable y que ocurre cotidianamente, más de lo que uno podría imaginarse, y es tan terrible, hablamos de nuestros hijos, de nuestros niños, y vemos ese tipo de cosas muy dolorosas, pero hay que saber actuar, y tú me comentabas que hay ciertas actitudes que las personas tienen que hacer, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un padre cuando entiende que hay esta situación o sospecha, y para que esto vaya de la mejor forma? Bueno, dependiendo de las circunstancias, acudir ante la Fiscalía General del Estado, digamos que su hija le contó que el vecino acaba de abusar de ella, o acaba de ser violada, lo idóneo en este caso, es que la víctima, la víctima o presunta víctima, no se bañe o no se lave, para no borrar los vestigios o huellas que hayan quedado, hasta que se practique una pericia médico forense, médico legal, que arroje los primeros datos de si hubo una introducción, por qué cavidad, si anal, vaginal, oral, si con miembro viril, un hisopado, para analizar el ADN, a lo mejor, o utilizó quizás un preservativo, esta persona, son aspectos medulares, pues primeramente la denuncia, y si todavía está en flagrancia, es decir, en las 24 horas, lo pueden detener esta persona en delito flagrante, y ponerla a órdenes de autoridad competente, pero qué ocurre. Es decir, que hay que hacerlo rápido, a la brevedad posible. A la brevedad posible, y los peritos tienen que manejarse con mucha cautela, porque si evidentemente la víctima, en la entrevista que le hace la perito médico legista, por ejemplo, a una adolescente, le pregunta, esta persona, eyaculó dentro, tú sentiste, tú viste, ella dice sí, evidentemente, y así no lo haya hecho, tiene que haber un hisopado, con el consentimiento de la representante legal, de la menor. Siempre tiene que haber un consentimiento, porque ella puede negarse, y Fiscalía tendrá la obligación de investigar, aun cuando no haya colaboración de la víctima, en estos casos, puede encontrar otros elementos. Para que no haya impunidad. Para que no haya impunidad, respetando desde luego los derechos de los sujetos procesales en este caso. Y en este caso, ¿qué pasa si los padres no denuncian? ¿Hay algo que diga el Código Penal? Sí, existen, existen, normas, establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, sobre la omisión, del deber de denunciar, este tipo de, de conductas, no netamente, enfocadas, a, a los propios miembros, del núcleo familiar, sino que, incluso, va más, va más allá. Bueno, lógicamente, las penas son, son, no son graves, no son graves, son penas que van de seis, de seis meses a dos años, aproximadamente, y hay también contravenciones para los servidores públicos, que, conociendo que se ha cometido determinada infracción, o que hay elementos, o presunciones, de que se ha cometido una infracción, de naturaleza sexual, llamémosla así, evidentemente, pueden ser procesados, y sancionados penalmente. Eso es lo segundo, ¿no? Los servidores públicos, es decir, un educador, en una escuela, que tiene conocimiento de que esto ha sucedido, si no lo denuncia, puede ser sancionado. Desde luego que sí, existe, cierta antinomía, entre la legisla, entre el propio Código Orgánico Integral Penal, ¿por qué? Porque, en determinada parte del COIP, se tipifica la conducta, específicamente en el artículo 276 del Código Orgánico Integral Penal, no se podrá alegar secreto profesional y objeción de conciencia para justificar la falta de denuncia. Eso determina el artículo 271, entonces... ¿COIP? Del COIP. Entonces, no le da una salvedad, según este artículo, pero, posteriormente, el artículo 424, del propio COIP, de la misma norma, determina, tampoco existirá esta obligación cuando el conocimiento de los hechos esté amparado por el secreto profesional. profesional. Entonces, ahí tenemos una ley que hay que reformar. Que hay que reformar y hay que ser muy cautelosos porque el secreto profesional también es un... digamos... Es la base del trabajo de las personas. Eso es. Y, claro, es parte de su profesión, de su carrera, en el marco incluso de su derecho al trabajo, que lo tiene. ¿Quién tiene eso? ¿El abogado? El médico. ¿Y el educador? El educador. ¿También? También debe... O sea, es complejo. Es complejo. El secreto profesional, claro, está más enfocado, está más enfocado al asunto de los médicos. Los médicos fueron los que pegaron el grito al cielo ante estas disposiciones. Y cuando se tipificó la mala práctica profesional, ellos dicen, nosotros no cometemos actos dolosos, pero pueden sí cometer actos culposos, como una negligencia médica. En ese sentido, el Código Penal anterior lo tenía tipificado y el COIP también, pero sobre la base de lo que estamos hablando, sí se genera un inconveniente, ¿no? Claro. Porque hasta dónde se lo entiende al secreto profesional. Actualmente hay unas reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre las sanciones a personas jurídicas y las asesorías que dan los abogados para que estos delincuentes de cuello blanco, llamémoslo así, se beneficien bajo la asesoría de abogados y que los abogados también puedan ser sujetos de un proceso penal por darles, digamos, guías legales, por vacíos legales para que no haya impunidad. Pero, ¿qué pasa con el secreto profesional en estricto sentido? Si viene una persona que cometió un delito de violación y que está siendo investigado, lógicamente le va a contar al abogado, el abogado le va a exigir de buena manera, o si no, no asume su caso, lo más seguro, que cuente qué en verdad ocurrió, y puede que esta persona le diga, sí, yo cometí ese acto porque estaba tomado y sí lo cometí, solo se lo cuento a usted, pero yo no quiero ir 26 años preso, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya verá el abogado qué estrategia hace, pero ya conoce el abogado que hay una infracción, entonces se le puede exigir a este profesional que denuncie, ojo, que si es servidor público y es abogado debería de denunciar porque determina un artículo en específico cuando es el servidor público el que conoce, entonces hay abogados que son servidores públicos. ¿Un defensor público, por ejemplo? ¿Un abogado de la defensoría pública? Un ejemplo, un abogado del Ministerio del Interior donde hay una dirección de derechos humanos y viene una persona de escasos recursos de la Amazonía y la han canalizado a este departamento de derechos humanos donde hay especialistas en derechos humanos que son abogados, ¿no? Y esta persona le comenta que su hija en su comunidad o en su barrio o en su sector ha sido abusada y que ella desconoce qué es lo que tiene que hacer. En este caso, obviamente, es un abogado el que conoce, habrá también algún trabajador social, puede que sí, puede que haya un psicólogo que también sea parte de este equipo de derechos humanos, de esta entidad, del Ejecutivo, y lo canalicen ellos a través de Fiscalía y se ponga la denuncia que sería lo correcto, ¿no? Pero entonces, este secreto profesional, ¿hasta qué punto le obliga al abogado que es servidor público o pertenece a la administración pública? Que no es lo mismo que un abogado que se encuentra en libre ejercicio profesional y que, como tal, no depende de la administración pública, si no depende de su trabajo y evidentemente si existe una antinomia o existe contradicción de disposiciones, se aplica, hay un principio que es a favor del reo, a favor del procesado, a favor de la norma más benigna en este caso, ¿no? Lastimosamente el legislador no es muy preciso en esto. Y yo ahí sí digo, piensa mal y acertarás. Es muy probable que haya, que se haya legislado de esa forma para tener esta salvedad. Sí, pero el asunto también es complejo por este grado de exigibilidad. ¿Hasta qué punto le pueden exigir a un profesional que lo... No, yo solo estoy elucubrando de algo que es la política. Entonces, pongamos el caso de que finalmente lo procesen, el abogado va a decir, ¿qué grado de exigibilidad, el grado de exigibilidad es terrible para mí porque yo tengo mis facultades, mis obligaciones, mi profesión me lo prohíbe hacerlo como tal y por eso no lo hice. Entonces, eso se analiza justamente en el proceso judicial en una esfera que se llama culpabilidad, donde se le hace un juicio de reproche a la parte mental, a la parte de la autodeterminación de la persona, ¿por qué no se motivó o por qué no adecuó su conducta a la norma? ¿no? terminó denunciando, por ejemplo, los religiosos que escuchan las confesiones, una persona se confiesa ante un religioso y esto ha pasado y el religioso ha escuchado que esta persona acaba de violar a otra persona pero se siente arrepentido y va donde el religioso y le comenta. ¡Qué fuerte! Unos religiosos, la mayoría se reservarán en estos casos y otros pues pondrán en conocimiento de su autoridad o de las autoridades en este caso de la Administración Pública de la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación. Tienen también este derecho a la reserva a secreto profesional es bastante discutible y choca, ¿no? Colisiona con derechos de la víctima también del procesado. Y aquí yo quiero preguntarte una cosa. En este tema claro, podría haber una solución desde la Asamblea o desde el Ejecutivo o cualquier parte que presente los cambios para que se reforme el COIP, pero también puede intervenir en algún momento la Corte Constitucional como para solucionar este intríngulis. Desde luego que sí, desde luego que sí. Uno de los principales pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional tiene que ver sobre el consentimiento de los adolescentes para mantener relaciones sexuales. Anteriormente, antes a la jurisprudencia emitida sobre el consentimiento de la Corte Constitucional, los padres de las adolescentes que no les caía bien el novio y que ya sabían que su hija había mantenido relaciones sexuales, el consentimiento que había dado la chica, la adolescente, era irrelevante desde el punto de vista jurídico penal. Y por lo tanto, los padres de la chica presentaban una denuncia ante un fiscal de adolescentes infractores y se lo procesaba bajo el procedimiento establecido para adolescentes infractores a este joven. Y si no era un joven y tenía 18 años, pues un proceso penal ordinario, ¿no? Y como era irrelevante, y el acceso canal existe como tal, muchas personas, por más que haya existido consenso en este caso, pues fueron sancionados como violadores en este sentido. Entonces, la Corte Constitucional se dio cuenta de las irracionalidades del legislador porque los adolescentes tienen derecho a su libertad sexual, tienen derecho a elegir y aunque a lo mejor se dice la norma, no tienen una capacidad como a lo mejor lo tiene un adulto, tratan de establecer los parámetros generales o básicos porque cada persona es distinta una persona de otra y su educación sexual es completamente distinta, sus apreciaciones, sus fijaciones, sus sentimientos, cada ser humano es un mundo, se establecen los parámetros. Entonces, declaró inconstitucional justamente, pero no lo dejó la norma tan abierta, estableció parámetros, no es lo mismo que una jovencita de 14 años le dé el consentimiento para mantener relaciones sexuales a su profesor de 40 años cuando existe una relación de superioridad, asimétrica de poder, desde luego, etaria, por la cuestión de la edad, evidentemente hay un engaño, hay una trama, hay una planificación efectivamente y este consentimiento puede estar viciado, si el consentimiento está viciado entonces podemos hablar de un delito de violación dependiendo, puede haber estupro, pueden haber una serie de infracciones de naturaleza penal, entonces esto permitió que no se criminalice a personas al libre desarrollo de la personalidad del adolescente, si el adolescente de 15, 16 años desea mantener relaciones con su novio o su novia de 16, 17, 18, 19, 20 años y hay un consenso y hay una suficiente capacidad mental y ninguno de los dos tiene alguna discapacidad o alguna oligofrenia por así decirlo para que no se vici ese consentimiento no hay un delito como tal porque el delito exige acceso carnal con violencia, amenaza o intimidación. Se entiende perfectamente la figura que nos estás contando de cómo se estaba utilizando el código penal para de alguna forma una vendida. y aquí evoluciona la corte constitucional integrando a través de la jurisprudencia lo que es la indemnidad, indemnidad o intangibilidad. Los menores de 14 años, de 14 hacia abajo, no pueden prestar este consentimiento, su consentimiento es irrelevante. es decir, si una menor o un menor de 14 años mantiene relaciones sexuales con una persona mayor de edad, por poner un ejemplo, evidentemente fiscalía va a abrir una investigación por el delito de violación por más consentimiento que haya, por más consentimiento que haya, aunque puede caber, quizás, y esto ha ocurrido y ha ocurrido en algunas ocasiones que estas relaciones consensuadas cuando la víctima tiene 13 o 14 años ha sido porque la menor le mintió. Claro, entonces que hay casos y casos, ¿no? Sí, cada caso es muy distinto, se deben de analizar justamente los parámetros jurisprudenciales, el legislador debe de ser muy prudente de acatar los parámetros jurisprudenciales al momento de tipificar de establecer, digamos, las normas que la propia Corte Constitucional ha dejado como parámetros, pero finalmente es el legislador el obligado a hacerlo para que se garantice la seguridad jurídica, ¿no? Porque se exige que haya normas previas, claras y públicas y no abiertas, ambiguas u oscuras que permitan, por otro lado, que haya un abuso de autoridad. Se entiende perfectamente. Bueno, ya vamos terminando y creo que es importante decirle a las personas cómo tienen que actuar ya en así muy práctico, ¿no? Padres, educadores y médicos, ¿qué es lo que tienen que hacer para, primero, para que no haya impunidad y también para asegurarse que no tengan ningún problema jurídico? Bueno, el Código Orgánico Integral Penal determina la denuncia, la denuncia es, digamos, el mecanismo idóneo para poner en conocimiento no sólo de la Fiscalía General del Estado, sino del sistema especializado que también puede receptar denuncias donde hay policías y como tal, la denuncia puede ser escrita o puede ser oral y la administración pública tiene la obligación de transcribirla o transcribirla a papel, digámoslo así, y se abra una investigación, ¿no? Hay también la figura del informante, es decir, yo soy el vecino y desde el segundo piso veo que que hay un abuso, que hay un abuso, quizás no una violación, pero que hay un abuso y yo no quiero presentar una denuncia porque no quiero meterme en problemas directos porque es mi vecino y digamos que es hasta mi pana, por así decirlo, pero entonces el código orgánico integral penal incluye el informante, ¿no? Entonces él puede llamar a la policía y decir, en este momento me encuentro en tal sitio, en tal ubicación y estoy viendo como una persona está manoseando a un menor. Más allá de que esta persona puede prevenir que se cometa el delito en efecto y detenerlo y hasta que llegue la policía, puede comunicarle puede informar, se llama el informante, ¿no? De que tenga conocimiento a la autoridad policial que debería actuar de inmediato en estos casos. Es un informante, ¿no? Es un informante, es un informante. Esas son las formas de conocer. Actualmente hay otras formas a través de medios digitales, llamémoslo así, por los tipos de delitos, ¿no? Contra la corrupción, delitos de naturaleza sexual, porque encontramos a veces muchas barreras o los funcionarios públicos están tan atareados de trabajo que no le prestan la debida atención a la víctima o a la presunta víctima al momento de denunciar y le dicen, señora, ¿no cree que está exagerando? Mejor váyase a su casa y no le reciben la denuncia. Eso pasa. Eso pasa. Entonces, hay también otro tipo de mecanismos de canalizaciones de la denuncia a través de medios también digitales y viene todo un procedimiento claramente normado, ¿no? Si la víctima no quiere volverlo a ver a su victimario, pues se le receptará su testimonio anticipado y una serie de instituciones jurídicas que tratan de garantizar no solo los derechos de la víctima, sino los derechos que tiene el procesado en el juicio. En las casas siempre hay el problema de que si es que es una persona allegada tal vez no quieren denunciarlo, puede ser un tío, un primo, un abuelo, pero es necesario hacer la denuncia, ¿no? Es necesario, es necesario. Yo tengo un caso en particular, por obvias razones no puedo dar información de nombres, pero efectivamente el abuso de dos niñas y quien se dio cuenta no eran los padres, se dio cuenta la madre, el que abusaba era el abuelo, ¿no? El que abusaba era el abuelo y la madre se percató y efectivamente en una escuela las niñas en una valoración psicológica le narran al psicólogo que hay unas cosquillas, pero esas cosquillas no eran cuando uno juega con un niño, esas cosquillas eran en la parte íntima de las niñas, entonces evidentemente se presume que hay un delito de abuso sexual, entonces el psicólogo de la escuela le dijo o denuncia a usted como madre porque el abuelo era el padre de la pareja, entonces había un conflicto como manifiestas tú que desune a la familia o que rompe a la familia, entonces claro se mantiene él un poco al margen y el psicólogo le dice o denuncia a usted o denuncio yo pero si denuncio yo a usted le puede también exactamente porque si usted tenía conocimiento y no lo hizo ¿por qué no lo hizo? Finalmente en este caso fue la madre la que acudió a la fiscalía denunció y el hecho se investiga ¿no? Bien ¿qué pasa con los maestros? Tienen la obligación legal tienen la obligación legal de poner en conocimiento de la fiscalía general del estado aquí hay que tener mucho cuidado para que no haya revictimización cuando el maestro ya conoce a veces lo pasan donde el psicólogo y del psicólogo de la escuela va al psicólogo de la fiscalía general del estado y después de la fiscalía le toman una versión y después de la versión le toman un testimonio anticipado y empieza la revictimización ¿no? sufren más sufren más en ese sentido y es lo que el código orgánico integral penal le dice a la fiscalía general del estado y al sistema que está sujeto a la fiscalía de que tiene que haber el mínimo la mínima intervención para que no haya afectación nuevamente en los derechos de la víctima sin que esto tampoco signifique una una restricción a los derechos que tiene la defensa ¿no? porque la defensa también tiene su derecho a aprobar ¿no? eso es otra cosa ¿y qué pasa entonces con los médicos? los médicos tienen la obligación también legal no sólo como profesionales de la salud sino como servidores como servidores públicos médicos de trabajan del sistema público de salud evidentemente ¿qué pasa con un médico que está en el servicio privado? bueno existe existe si va una persona que tiene evidentemente o aparentemente lesiones de naturaleza digamos de naturaleza sexual le hace un examen evidentemente si no pertenece él va a recomendar que sea la la familia quien ponga la denuncia pero por sugerencia él debería de poner en conocimiento de la autoridad competente en este caso pero también le asiste el derecho al secreto profesional entonces encontramos aquí un conflicto normativo en este caso le asiste al médico particular el derecho al secreto profesional pero sabiendo que es un médico seguramente lo va a canalizar seguramente les va a sugerir seguramente les va a recomendar que acudan donde un especialista donde un abogado que acudan a determinado institución para que pongan en conocimiento estos de lo que hablamos el médico también podría actuar como un informante podría podría hacerlo capaz que esa es la mejor forma si no quiere involucrarse ¿no? sí podría 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 hacerlo ¿no? es una figura que no se la discute mucho que no se la conoce tampoco mucho pero capaz que puede servir en estos casos tan complejos ¿no? claro desde luego que sí pero hay de por medio el secreto profesional como tal ¿no? y vemos que hay también ese problema en la ley ¿no? en el código penal sí y como tal bueno el secreto tiene que haber un esfuerzo por parte de las políticas públicas por parte de quienes ejecutan las políticas públicas efectivamente enfocadas en la educación sexual porque no todo tiene que no todo tiene que solucionarse en el ámbito penal todo proviene desde la educación sexual desde el hogar desde la criatura desde la familia desde la religión las personas las personas conocemos los actos que son prohibidos no por el código penal sino porque nuestros padres nos enseñan nos dicen tú no puedes hacer esto a una mujercita o a tus amigos no les puedes hacer esto si vamos a la iglesia escuchamos y interiorizamos pautas de conductas que sabemos que son prohibidas ¿no? y que más allá que son prohibidas domésticamente socialmente algunas están prohibidas en el código penal y bajo la amenaza de una pena grave ¿no? entonces la educación es fundamental la educación la educación sexual debería de enfocarse ¿por qué? porque el sistema actual y no es que me separe del tema que estamos hablando pero cuando hablan de reducir la inseguridad en el país siempre hablan de crear más cárceles de meter más personas presas y de que esa es la solución no tiene que ser tiene que ser una política pública a corto mediano y largo plazo enfocado en el acceso a servicios básicos de la población de esos sectores más pobres que no tienen acceso al agua a luz a tener internet que no pueden recibir clases vía telemática que no tienen que comer y que evidentemente conocen o empiezan a delinquir desde tempranas edades entonces el estado debe de enfocarse en la educación como política pública pero bueno no me meto mucho en la esfera política confiemos en que el gobierno que se viene pues adopte políticas públicas que sean afines o que garanticen efectivamente estos derechos de los niños niñas y adolescentes desde no necesariamente desde el campo penal sino desde el campo educativo de acceso a los servicios básicos perfecto bueno ha sido la presencia de Manuel Belepucha abogado escritor nos ha hablado de lo que él ha hecho un estudio publicado este año violación y abuso sexual en el COIP y por eso hemos hablado este tema tan fuerte tan complejo no es fácil tenemos también la censura de las redes sociales vamos a ver qué hacemos ahí para poner algunos términos pero lo importante es hablar lo importante es hablar con claridad también amigos de Muchopedia y Cafeinómanos y bueno también está hizo la presentación de su nueva novela que fue presentada hace poquito hace dos días el ocaso de la horda primitiva gracias Manuel gracias doctor como yo le digo así en confianza gracias a ti y si pues hay más temas por favor esperamos que siga siendo asistente a estos podcast de Muchopedia muchas gracias bueno y felicitaciones por la publicación de estos dos libros en este año y a ustedes queridos amigos de Muchopedia y Cafeinómanos tengan un resto de jornada espectacular muchas gracias gracias este sido el podcast más largo que nos grabamos así vamos hora y cuarto en serio Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia de Muchopedia